Haruhi Suzumiya, líder suprema de la brigada SOS Milky Way Soy Haruhi Suzumiya, no tengo ningún interés en la gente común y corriente Si hay algún viajero del tiempo, extraterrestre o personas con poderes, venganme Los invito a que se unan a la brigada SOS Milky Way, estamos reclutando más miembros Pasarás por una breve entrevista y en un 2x3 serás un miembro oficial Estamos buscando más miembros Asakura, Tsuruya, Kimidori, la hermana de Kion Ah, y especialmente Mikuru, Yukinarato, Itsuki y Kion Pónete a la brigada SOS Milky Way, te estamos esperando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!